Básicamente, mi hermana tuvo 4 años cuando fuimos a México No estoy llorando, eh, estoy... It's okay, it's okay A comer, es un domingo, vamos a ir a comer, vamos a ir a un café, vamos a ir a... Sister date Sí, y después les vamos a hacer un mini Q&A sobre mi hermana Que les había dejado mi Instagram para que me dejen preguntas Y si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme Ogimuni, ahí estoy Pues sí, vamos a ir a comer, que ya tengo hambre, ya son las 2 y no hemos comido La verdad, ¿qué vamos a comer? Ah sí, ¿qué quieres comer? A ver, tengo que buscar Por eso, te estoy preguntando si, ¿qué quieres? O sea, American food La verdad Ay, ya no tengo hambre Ok, 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 ok ¿Quieres takalbi? 1,000 kilómetros, 70 kilómetros Perfecto Le digo que me ayuda a escoger restaurantes y dicen, tú escoges, no me da igual Le pregunto el que no quiere No, es que no tengo hambre Por eso nada más dime, ¿qué tipo? ¿No quieres arroz? ¿Hamburguesas? Hay que ir a comer hamburguesas Aquí hay uno que se llama Slow Monday Tienen que estar cerca porque tenemos que caminar Oye, Pablo Y ahí tengo mi licencia, sí creo que sí tengo mi licencia Vamos a ir a comer hamburguesas A ver, les vamos a contar un poquito sobre mi hermana ¿Cómo te llamas? Eh... Chien ¿Por qué te tardó tanto? ¿Por qué iba a decir Julie? Sí, se llama Chien Yo soy Chiwon Su nombre en inglés es Julie ¿Tienes nombre español? No, ¿verdad? No ¿Cómo te llamaban en México? Ji Yo también Porque no sabían pronunciar, coño Sí Igual ¿Cuántos años tienes? Ay, 30 No, pero en Corea, ¿verdad? Sí 29 Tiene 4 años más que yo Es la mayor Y... Es la ONI Sí, es la ONI Tengo preguntas sobre... Preguntaron, ¿cuánto mides? 1,70 Ella es alta Y yo no Básicamente, mi hermana tuvo 4 años cuando fuimos a México Ella graduó de la prepa ahí Después se fue a... A Estados Unidos Ajá Estudié en Los Ángeles Y después en Nueva York Se graduó de la universidad ahí Y... Regresó a Corea No Bueno, vivió en México Vivió en México por como... ¿Cuántos años? Un año Y después regresó a Corea ¿Qué estudió ella en la universidad? Sí, al principio fue más diseño que... Ajá Pero en Los Ángeles estudiaste otra cosa ¿Qué estudié? Diseño... Sí, es cierto Y después en Nueva York Hizo más... De publicidad, ¿no? O sea... Ella es súper... Artsy 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 Última pregunta para ti Que me duele muchísimo el brazo ¿Alguna vez pensaste que tu hermana llegaría donde está con su canal de YouTube? La verdad no Nadie Pensé que iba a parar algún día ¿Dejar YouTube? ¿Pero no? Ajá Por el trabajo Pero no Le sigue y le sigue y le sigue La neta nadie supo que iba a ser así Sí Muy grande Como que lo iba a dejar ser más como... Hobby ¿Sabes? Algo que me gusta hacer, mi pasatiempo Pero... Pues no Yo ya va a ser tu trabajo No... No sé Algún día Algún día, claro Pero bueno, los veremos después cuando vayamos del restaurante Porque tengo... Mucha hambre Y me dolen mucho los brazos Adiós super gringo food Super gringo food Ya salimos del centro comercial Vamos a ir a casa Y vamos a responder sus preguntas Ven, compramos aretes Pero igual es Compramos tres de lo mismo Así que solo se les voy a enseñar uno O los dos ¿Aún piensan que nos parecemos? No Cero Nada Vean, es que ella tiene los... ¿Cómo se dicen? Pocados Bueno, tienen los ojos súper diferentes Que yo Literal todo ¿Verdad? Según ellos no Habíamos hecho el Q&A Respondiendo las preguntas de Instagram Después del vlog el otro día Pero se me fue el sonido Y entonces aquí estamos haciéndolo otra vez Así que ya Vamos a hacer las preguntas ¿Qué ha sido su momento más lindo? Y que siempre recordarán Cuando vivíamos juntas Sí, vivíamos juntas por un año Fue antes de que se fue a México Vivíamos juntas Y creo que ahí fue cuando Como que nos Conocimos más Nos conocimos mejor Y como que... Sí, porque no nos habíamos visto Desde hace... ¿Qué? Más de siete años Porque yo estuve en Estados Unidos por siete años No la vi ¿Se han peleado? Uf Demasiadas veces Cada día, cada hora Cuando éramos chiquitas Sí nos peleábamos como casi cada día, creo Pero ya después... Creo que fue como... Desde que empezamos a vivir juntas Como que ya empezamos a mejorar ¿No? Sí O maduramos Maduramos ¿En qué idioma hablan entre ustedes? Todo Hablamos los tres idiomas Español, inglés y coreano O sea, todos los idiomas en... En un enunciado Ajá ¿Quién pide perdón primero cuando se pelean? Nadie pide perdón Primero Primero Como que dice Nos peleamos Y se nos olvida Y ya Y empezamos a hablar otra vez Como si nada pasó Somos el tipo de personas Que como que se le olvida Todo No, no todo A mí sí se me olvida Se me olvida como cuando estoy enojada con alguien Y después como que ya se me va ¿Se podría describir en una palabra? ¿Tú primero? De color Amarillo Yo soy amarillo Sí Porque... Brillas Amo de vaya ¿Qué? ¡Oh my god! Todo es todo chido ¿Por qué brillo? No estoy llorando, eh Estoy... It's okay No, como que siempre Está muy feliz Y siempre salta Y está por todos lados Ok Sí, sí he escuchado mucho Que parezco amarillo O girasol Tipo Yo diría Que mi hermana Es... Estamos haciendo colores No puedo decir un color Para ella Ella es como Un arco iris Tiene muchas personalidades Parezco psycho No, o sea Tiene diferentes personalidades Para cada persona Con quien está O sea, soy yo Sí Pero sí me puedo acomodar A como... Cada persona Ajá A otras personas Es diferente Cómo es conmigo Con mis padres Con sus amigos También Porque Tiene muchas emociones Adentro Y con que cambia rápido No, 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 no Me loco Y ya estoy feliz O sea, puede ser Amarillo Rojo Verde Azul Bla, bla Negro ¿Qué es lo que más admiras De tu hermana? De mí Que le sigues el YouTube O sea, si ella empieza algo O sea, quiere hacer algo Lo empieza y lo termina Hasta que sea 100% Pero yo Luego me canso muy rápido Y como que lo dejo Pero ella no Casi nunca Hasta con el gym Ajá, no te rindes Hasta con el gym Con el YouTube O sea, con todo Hasta ver Netflix Que ni le gusta Y le digo Oye, ¿por qué lo sigues viendo? Y me dice No, es que lo tengo que ver Porque ya no empecé Y como que Lo odio a veces Porque O sea, no se rinde Pero demasiadamente Ajá O sea, empiezo una serie De Netflix Y en el medio Ya cuando como que No me está gustando No lo puedo dejar Tengo que acabar de verlo Hasta que vea La línea roja Hasta el final Yo diría Que mi hermana Es muy sociable Tiene muchos amigos Y es muy buena En seguir como Comunicando Con todas sus amigas Y amigos A mí se me hace muy difícil Hablar primero A gente A mis amigos Y amigas Y como que No sé Dicen las que los extraño Mucho X, ¿no? Estoy tratando De mejorar en esto Pero ¿Quién sale más a rumbas? Las dos Sí, las dos Somos muy ¿Quién hizo más travesuras? Ella No, yo ¿Tonterías? Ella ¿Travesuras? Yo O sea, travesuras yo Porque ya me salía A donde quiera Era la rebelde Ajá, la rebelde Y ella Rebelde más Hacía todas las tonterías Un ejemplo Por favor Una tontería Llegar Lo que pasa es que conmigo Si tengo una idea Como les dije Ajá, no piensa No, no es que no pienso Lo pienso Pero siento que lo tengo que hacer ahora O sea Las dos sabemos Que lo queremos hacer Y lo tenemos que hacer Pero yo no hago las cosas O sea, pienso Antes de hacerlo No, también No, también es porque Ella tiene mucho miedo Desde chiquita Soy una miedosa Desde chiquita Y yo cero No, no tengo miedo A muchas cosas ¿Quién es la más enojona? Una, dos, tres Canción que les guste a las dos ¿Qué tipo de música? ¿Trap? Especialmente Yellow Claw Uf, me encanta O sea, si escucho Yellow Claw Me concentro 150% Y este Reggaetón A mí me gusta Hip Hop También me gusta Yellow Claw Nada más creo que escucho más Trap y DM Cuando estoy En el gym Y reggaetón Pero para el reggaetón Es más como para bailar Para mí O sea Si me pongo reggaetón En el medio de mi ejercicio No puedo Literal, no puedo Estaba así de que Te imaginas, ¿no? Yo así ¿Cuántas cosas tienen en común? Una, dos, tres Cero Uno, padre No, ¿sabes lo que me dijo mi amiga? Ale Nos reímos igual Y yo Claro que no Tenemos los mismos padres Mismo tipo de sangre Es más interesante Hablante cosas que son muy diferentes Por ejemplo O sea, todo Puedes ver nuestro pelo Hay que empezar con lo físico Pelo A mí me gusta el cuerpo Los ojos El maquillaje Vean el maquillaje Ella no se puede hacer eso También el estilo de ropa Muy diferente Vean Muy sporty Y casual Tipo de Comida Que nos gusta A mí me gusta más la atención de la gente Soy súper dramática Es súper extra Soy súper Sí Y ella es como Más Tranquila Tranqui O sea, ahorita lo puedes ver Siempre está así Y yo no puedo hacer esto ¿Quién dice que es la más inteligente? Nadie dice que es la más inteligente Porque no somos tan inteligente No, yo sí fui Yo sí creo que En secundaria En la escuela Ella Sí me apliqué Yo soy más inteligente Académicamente Sí, yo como que nunca me he aplicado Académicamente Pero ella es más Más inteligente Afuera Personas Lo peor es que a mí Muchos de mis mejores amigos Me llaman tonta En el sentido de que El problema es que Confío demasiado en gente Y hasta gente que como que no conozco tanto Entonces Hay veces que como que Le presto dinero Y ya nunca me lo regresa ¿Verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de tener una hermana? ¿Qué te da una mejor amiga? Es súper cliché Pero sí, la verdad Después cuando ya madura Como que sientes que La necesitas más Creo que Lo siento mucho Cuando veo a mi mamá Y con sus Hermanas Y el último es súper random Pero ¿Quién es la que gasta más el dinero? Una, dos, tres Yo ¿En qué te gusta usar el dinero? Gastar dinero No, en la verdad O sea, como No escribo todo lo que Probes No, no organizo Eso es lo malo Ok, 2020 Voy a empezar A organizarme Ok Lo empecé y lo dejé como Después de Dos semanas O sea, neta No sé No sé en qué gasto Porque la verdad No me acuerdo Comprar tanto Es típico de una persona Que gasta mucho Y no Y no sabe Que dice que no Yo creo que puede ser Las bebidas Yo, así La comida y las bebidas Eso fue Ah, y puedo hacer un shout out Porque Neta Ok Mi amigo Hasta me escribió Qué decir Chivo Les voy a Les voy a enseñar Lo que me mandó Su amigo Y amigos Un shout out Para mi opa Más favorito del mundo Estoy muy cagado Vamos a acabar este video Aquí Si les gustaron Denle un like No olviden Suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Y Los veo Muy muy pronto En mi siguiente video Adiós Bye